Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Ustedes tienen como institución de servicio de salud la obligación de reportar los casos que llegan a los hospitales y que se detecta ya la presencia de este virus. En Yucatán ya lo tienen ahí. ¿Cómo andamos en Quintana Roo? Y se defienden posturas. Pues con la confirmación que pueden dar los diferentes grupos, hasta vectores y todo por lo que se está haciendo, no le reportan a la Secretaría que hay falsas alarmas enterrando los destinos turísticos de poco a poco por caer en estos intereses que ustedes señalan, disminución turística, disminución de visitantes, esto no nos ayuda en nada, entonces yo creo que no nada más debe ser el reporte de pues no tenemos, sino oye, no tenemos y no te ensañes, ¿no? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.